¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es lo mejor de sí! ¿Lo han comparado exactamente? Se fecó de risa en la cara, literal. Para no decir... Para no decir... Para que no te quejes del vocabulario de Nicolás Ténelé. Se fecó en la cara, Roberto. Ahí está. Nada de eso, dame la quena ni la maré. No, no, hoy es de... Eso lo dije fuera de cámara y vos me mandaste al frente. Sí, bueno, es que vos y yo sabés cuál es el peligro entre vos y yo, yo te voy a decir. ¿Cuál? Es que ni vos ni yo tenemos filtro, entonces... Claro, nos cuesta. Sí, y alargamos las cosas así y después, bueno, hay que hacerse cargo. Sí, sí. La tenemos a la señorita Sofía Elliot y Valentina Gottfried, ¿eh? Sí, es. Actrices casadas y enamoradas. Sí, mirá vos, una pareja de chicas divinas. Bonísima, una rubia, una morocha, una pierna, que ni te digo. Más talentosa. Vamos, niña. Bienvenida. Dejen de estar haciendo... ¡Ay, mirá, por favor! Ah, mirá. Ahora sé por qué viene el hijo del Papa. ¡Qué raro! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¿Todo bien? El maquillaje. ¿Quiénes son semejantes? Yo te vi que nos espiaste. Estás hasta mimetizadas con la vestimenta. Siempre. ¿En serio? Porque, a ver, vos entrás a maquillaje y ves semejantes mujeres. Dije, pensé que venía al programa de Guido, alguno de ellos, que graban y qué sé yo. No me imaginé que venían acá. Acá estamos. ¿Hace cuánto están casadas? Dos semanas. Dos semanas. ¡Ah, nada! ¡Nada reciente! Sí, así. Desfiles, por favor, que las queremos ver caminando. Y ahora nos van a contar. ¿Caminamos? Dale. Yo necesitaría que me enseñe Nicole. ¿Por qué? Porque sí. Yo creo que me enseñe Nicole. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tan calentoso, mirá. El pie adelante del otro, mirá adelante y un poquito de cadereada, viste. ¡Ah, me encanta! Cuando te cruzás, te cruzás. Así. Cadería, por favor. ¡Bien! Te aprendés de Nicole. Te pido, por favor. Vamos a hacernos quedar bien. ¿Me prestan esto, por favor? Cada una. Mirá. Sí. Te vas a tener pisado con los celulares. ¡Obvio! Mirá, mirá qué lindo. Celulares casados. Celulares casados, vamos a mostrar. ¡Ay! La felicito. ¿Cuál le falta? ¿Viste? Todos dos por uno. ¡Sientense! ¡Claro! Vamos a hacer ahora. ¡Felices los cuatro! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Finalmente se me dio. ¡Felices los cuatro! ¡Felices los cuatro! ¡Fáralo acá! ¡Vamos a ser felices! ¡Vamos a ser felices! ¡Me siento! ¿Ah, te sentaste la punta? Sí. ¡Fáralo acá, Roelito! ¡Me encantó! ¡Claro! ¡Qué lindas que están! Bueno, muchas gracias. ¿Hace cuánto que están casados? ¿Hace una semana? Dos semanas. ¿Y que se conocen hace cuánto? Eh, dos años. ¿Dos años? ¿Y cómo comenzó la historia? Porque es fuerte, ¿no? No fuerte, pero para estas épocas que estamos... Ah, no nos vemos. Dicen que no damos. No, ok. Viste, querido. Bueno, me siento con el joven. No me desordenes el rancho, ¿ok? Es como yo digo. Evita caerte en lo posible, Robert. Sí, sí. Y no te caigas, aparte. Entonces, ¿qué? ¿Nos sentamos los dos acá? Sí, vamos a hacer saber qué. Uno un pa' del otro. Como la suricata. Los dos con el perfil derecho. El tanto que nos gusta el perfil. ¡Ahora un pa', Roberto. Ahí estamos. Hace dos años que se conocen, ¿no? Sí. Y decidieron casarse hace dos semanas. No, decidieron casarse. Para escucharme, Robertito. No es que dijimos, hoy nos casamos, salimos corriendo y nos fuimos a casar. Claro, no. Hubo toda una preparación. Somos dos mujeres organizadas. Claro, claro. Hacía un año y medio que habíamos dicho que nos casábamos. Sí. Además, vos lo preguntás, ¿sí? ¿A medio año de conocerse? Sí. A tres meses de conocernos. Ah, guau. Nos comprometimos a tres meses y, bueno, los sostuvimos hasta este año. Sí, veo. La fecha. Bueno, muy veloz lo de ustedes. Sí, ¿no? Bueno, es que las mujeres somos como de hacer nidito. ¿Dónde se conocen, chicas? Bueno, ¿cómo nos conocimos? Ya que estás preguntando, nosotras tenemos un canal de YouTube que se llama Cómo salir del Closet y en el canal también la gente puede ver cómo nos conocimos, pero lo vamos Hacemos una reseña muy, muy básica. Dale, mi amor, empezá vos. Nosotras somos las dos actrices, compartimos un par de tiras, pero en diferentes épocas. En las tiras te cruzas. Claro. Mis amigos de siempre y una chica de casting que habló de Sofía y hizo un comentario como diciendo Sofía Elliot es bombero, dijo. Yo digo, ¿cómo bombero? ¿Qué quiere decir? Malísimo. Bueno, listo. Quería decir que nada, que bueno, estaba en pareja con una chica, la queremos. Claro, si no fuera por ella, no estaría el bombero acá sentada. El bombero con la bomba. El bombero con el otro bombero. En realidad son dos bombones. Bueno, se estila, se dice. A ver, hay que explicarlo porque la gente no lo entiende. Si es una manera despectiva. El estereotipo de efectivo de nombrar a una mujer que le gustan las mujeres. Una lesbiana. A una lesbiana, una mujer gay, es el bombero. La mujer que es más hombruna, la famosa madre macho, que son cosas horribles, detectivas. Sí, en realidad también, como vino de una persona que nos quiere mucho y es copada, nos dio risa y fue muy graciosa. Ella es graciosa, así que no, no, no es ofensivo, no, para nada, para nada ofensivo. ¿Es algo de Natalia Elliot o no? Que sepa, no. Bueno, ahora me voy a... Después vamos a hablar de Natalia. ¿Quién es Natalia? Natalia Elliot, una chica que conocí hace muchos años. Ah, mirá, está en su historia. Le brillaron los ojos, ¿eh? No, no, sí. Bueno, nada, que espero alucinar con estas mujeres, divinas, casadas. Sí. ¿Bebes? ¿Piensan tener un chiquito? Sí, nos encantaría. Queremos tener uno y uno, en realidad, sería la idea. Vos gestar uno y vos gestar otro. Sería increíble. También queremos adoptar, pero bueno, paso a paso, vamos a ir paso a paso. De a poquito. No, recién se casaron. Acabamos de casarnos. Esto es reciente. La verdad es que... La luna de miel que la están organizando. Sí, nos vamos a España. Tenemos que laburar, en realidad, en febrero por Alemania, así que dijimos, bueno, vamos a... ¿Con su canal de YouTube van a hacer algo así? Sí, un par de cosas del canal de YouTube. Además, yo soy otra cosa también. Soy gerenta de compras de una empresa. Ella tiene una productora. Entonces, hacemos un poquito de todo. ¿Qué producís, nena? ¿Qué produzco de todo? Bueno, sí, sin contarme que... Bueno, por empezar, estamos haciendo castings, o sea, hacemos workshops de casting y de capacitación para actores o personas que quieren saber y capacitarse en lo que es hacer un casting. Pero hay muchos actores de teatro que no tienen el know-how, no saben cómo hacer. Entonces, nosotros recreamos una situación de casting con Natalia Montesferrario y Sabri Kirchner. Son las directoras de polka de casting. Las directoras de polka de casting y, bueno, les produzco eso. Sí. Oye, creo que hay una apertura muy interesante en cuanto a lo que es las parejas de mujeres con la escena, o lo que pasa en las estrellas, entre Violeta Ortiz-Gerea y... ¿Cómo se llama la chica? Julieta Nair Calvo. Que realmente... Las Flosmin, las famosas Flosmin. Ha abierto un espectro que... Ah, claro, claro, claro. Los nombres de los personajes los juntaron y se llaman Flosmin. Sí. Ah, mirá, no sabía. Pero la verdad que yo la sigo a la serie y... o a la... como le llaman, a la tira. Sí. Y hay una apertura mental porque con respecto a la relación de mujeres, viste, que generalmente decían, no, es como más tabú, viste, la gente habla menos, se sabe menos, se conoce menos del tema. Yo te cuento. Nosotras arrancamos hace un año nada más, en realidad, con todo esto, diciendo, bueno, vamos a ayudar por lo menos a... yo supuse, dije, vamos a ayudar a 10 personas. A mí me costó tanto aceptarme, romper con los estereotipos, entender que... ¿Qué colegio fuiste vos? Yo soy Rosarina. Rosarina, al Colegio Inglés de Rosario, o sea... ¿Dónde iba Carolina Guiñazú? Carolina Lozada. Y Guiñazú también. Ah, también. Claro. ¿Puede ser? Claro que sí. Pará un poco, Robertito. ¿Qué pasa? ¿Estuviste por Rosario también? Conozco a mucha gente de muchos lados. Bueno, en Rosario sí, Caro Guiñazú también, es verdad. Es verdad, bueno. Entonces dijimos, bueno, yo pensé, supuse, arranqué el canal sola, ella lo producía, yo frente a cámara y dije, si yo puedo ayudar a una sola persona voy a estar feliz, porque me hubiese encantado tener un canal donde pudiera poner play y sentir que estaba todo bien. Sí. Sentir que iba a estar todo bien, que no iba a pasar nada aquí. No había comentario. Ah, porque lo sufriste, o sea, padeciste aceptar como tu orientación sexual. Y a mí me pasó, porque yo siempre fui muy abierta, pero a mí me pasó una cosa como de no imaginarme con una mujer, como que yo sentía que si estabas con una mujer tenía que ser de tal o cual manera. Pero tenés que parejas hombres, ¿no? ¿También? Sí. Yo también. Sí, Sofía también, las dos. Las dos. Y de repente en la vida las unió otra. ¿Sabés lo que pasa? La conocí a Sofía. Claro. Es amor. El día, totalmente, el día que yo la conocí a ella, te juro, cuando la empecé a conocer es como que me sentí como que estaba en mi casa, ¿entendés? Como plena. Tu alma gemela, suenan a cachetes, pero es así. Claro. Por eso a los tres meses dijimos, chau, yo me caso, no la suelto más. No la suelta más. O sea, no me imagino la vida sin ella. A ver el anillo, mirá vos, tremendo. Qué lindo. Y así fue. Y lo que estamos intentando hacer también es reeducar un poco, de alguna manera, desde nuestro lugar, sin pelear, con mucho amor, adaptándonos también a todo. Como si vos no lo aceptás. Sin imponerse también. Nunca. No, no, porque no creemos en ese tipo de manera de hacer las cosas. O sea, nosotras entendemos y respetamos las personas que están en desacuerdo con lo que sea. Además de una manera natural, ¿no? Sí, porque es normal. Es normal, también como siempre decimos y les decimos a gente muy joven, por ahí que dicen, yo quiero hablar con mis padres y no sé qué, y le decimos, pará, tranquilo, tranquila, hay tiempo. Primero, fíjate qué te pasa a vos. Por ahí te enamorás de una persona y esa persona te ayuda a acompañar todo esto, pero desde el amor, ¿no? Desde me gustan las mujeres y ya está, o los hombres. O el frenesí de salir y salir de noche en busca de lugares, viste, que son como guetos y demás. Y empezás a circunscribirte a esa zona nada más, a la zona del gueto. Que en realidad te das cuenta que no es así, ya no existe más. Eso se pasó hace 10 años. Exacto. Y la gente joven. Cambió. Cambió la historia. Es algo que nosotros siempre resaltamos. Sí. Es real que el niño no es el que tiene el ojo prejuicioso. El ojo es juicio, lo pone el adulto. Sí, claro. Entonces, nosotros el laburo que estamos haciendo también es de reeducar, en realidad, al adulto. Para que puedan ellos educar a sus hijos en libertad, más que nada. Totalmente. Y sin imponernos, siempre aceptando. O sea, nosotros decimos, acepten a sus padres también. Porque, pará, vienen un montón de chicos, ¿no llegan cientos de mensajes por día a nuestros Instagram? Cientos, ¿eh? Y sus padres que dijeron. Cientos. Ay, ya te cuento. Para que, bueno, termino esto que es, si vos vas y le decís a tu papá, che, hola, soy gay, de golpe, algo que venís macerando hace meses. No podés esperar que tu padre o tu madre, que tenía capaz una foto para vos, tiene otra mentalidad, está en otro lugar totalmente. No podés esperar que te digan, ah, espectacular, me encanta, qué lindo, te felicito y se vaya. No es así también, uno tiene que tener también mucha paciencia. Tolerancia también para con el otro. Exacto. Y un timing, porque no todo es tan sencillo. Y además, nosotras tenemos una frase clave cada vez que terminamos los videos de YouTube, que es, todos tenemos un closet del cual salir. Que en realidad tiene que ver no solo con lo sexual. Con los miedos. Con los prejuicios propios. Totalmente, cualquier cosa. O sea, que vos te terminaste de aceptar cuando la conocés a ella. Yo me terminé de aceptar. Bueno, ya está. Exacto. A mí me pasó que yo estaba muy triste y no me daba cuenta porque nunca me llegaba a enamorar del todo, me sentía mal, estaba incómoda. La pasaba bien, pero yo decía, bueno, capaz... En todos los planos. En todos los planos. Bien. Y yo decía, bueno, capaz no estoy para el amor. Digo, no todo el mundo tiene el chip del amor. Claro. El día que la conocí a Sofía, o sea, realmente fue algo que a mí me cambió la vida. Todo me cuadró perfecto porque realmente es mi alma gemela y resulta que era una mujer. Y yo siempre digo, mi plan de tener una pareja con un hombre, con hijos, qué sé yo, y como que no planeo más en la vida. Porque, ¿sabes qué? Me salió tanto mejor de lo que había planeado. Acá la estamos viendo en el casamiento, chicas, ahí. Tanto mejor de lo que hay. ¿Estás con otro color de pelo? ¿Yo? Sí. ¿Porocha? No. ¿Valentino o yo? Claro, era Valentina, ¿no? Valen. No era Sofía. No, ella. Ah, sí, tenés. No, estoy perdido. No, ahí está Sofía. Ahí está Sofía, Sofía Elliot, la hermana de Natalia Elliot. Estoy Sofía. Perfecto. Ahí está. Bueno, las dos, ¿eh? El video está... Es muy emocionante, yo no paré de llorar, chicos. La verdad, nunca me imaginé me iba a casar, menos con una mujer y además... ¿Y cómo fue la recepción en su casa? La verdad que no. En su familia. No. ¿No? ¿Vos te creés que lo sabías? Fue alucinante. No, fue espectacular. Mi familia la adora, la ama y me ven tan feliz. ¿Se sorprendieron o no? Mi mamá me dijo, era hora, me dice que... ¡Ah! No. Estuve mal. Ah, una genia. Una genia. Creo que de fondo los padres saben, hay algo que saben. Y obvio, la parió. Sí, totalmente. Hacía, no sé, ponele... Vino y me dijo, yo le empecé a contar, yo hacía mucho, estaba muy mal, muy mal por decirle, hacía como un mes que no dormía bien. Bueno, digo, me voy a Rosario, me siento y se lo digo. Ella estaba picando cebolla, me acuerdo, y yo escuchaba el ruido del cuchillo contra la tabla y decía, Dios mío, esto va a salir muy mal. Y le digo, mamá, mamá, tengo una amiga que está con otra amiga, le digo, que... Y me dice, discúlpame. Buscando la fórmula. Claro, claro, intentaba encontrar la fórmula y mi vieja me dice, ¿estás saliendo con una chica? Sí, le dije. Me dice, ¿cómo se llama? Así fue. Y le cuento a Sofía y me dice, ¿estás feliz? Sí, bueno, es lo único que me importa. Genial. Ay, la... Un beso a Mary Claire, porque es lo más. Un beso a Mary Claire. Ah, genial. Yo aparecí. Mary Claire. No, la jodemos. Mira, tú así, la das Coteva, Coteva, total, un beso grande. Tolola, ¿a dónde nos llaman para mandar mensajes de la chica, por favor? El 11-33-03-0505, ahí nos pueden escribir, 11-33-03-0505. Ay, divina. Mary Claire, ¿no? Mary Claire o Rupertita Cachirula en Instagram. Arroba Rupertita. Sí, sos famosa. Que nos estoquea, se hizo una cuenta en Instagram y nos estoquea, nos da like en todo. Y tuve un rato para darme cuenta que era ella igual. ¿En serio? Y me di cuenta, digo, mamá, sos vos. Mamá, sos vos, le puso. Mamá, mamá. Sí, era mi vieja. ¿En tu caso, Sofía, tu familia? En mi caso, mi familia. Al principio, yo, la verdad, que me di cuenta un poco más joven. Yo tardé de salir en el closet, más que nada, por ejemplo, en los medios. Cuando yo empecé a laburar mucho en tele y, bueno, vidas robadas, que fue como el boom de mi carrera en ese momento, en el 2008, me dio mucho miedo. No sé, me hacían entrevistas, las daba de baja, ¿viste? No quería hablar de mi vida personal por todo el miedo. Porque tuve productores que me asustaron. Estamos viendo, ¿eh? Que si algo, no laburaba, debería ser contraproducente. No podía laburar más, lo cual, a ver, nadie quiere perder laburos. En otra época, vos sabés que era así. Claro, claro. ¿Eh? En otras épocas, supo ser así. Sí, exacto. Por suerte, yo hoy digo, bueno, voy a trabajar con quien quiera trabajar conmigo y entienda que soy una calidad de persona y actriz que puedo hacer todo. Además, lo más gracioso de esto es que... ¿Tiene que ver con la vida personal? Nada, porque además, si vos ves todo lo que yo hice de laburos que fueron de parejas con hombres, nada. A ver, fíjate, a ver, buscá dónde está la diferencia, qué sé yo, no sé. Sí. Pero esos prejuicios están en la cabeza del inconsciente colectivo. Sí. Pero más que nada hay una edad de personas que piensan así. Por suerte, hoy productores jóvenes súper... No, hoy las mentes son mucho más abiertas. Las jóvenes vienen con otra apertura. Con la apertura, con... Sí, volviendo a lo que estábamos hablando antes de las estrellas, que no... O sea, es que estábamos hablando de eso. ¿Cómo ven esa historia ustedes? Yo estoy feliz. Estamos felices, pero porque habiendo arrancado hace un año... Se ve tan natural, además, la gente la ha tomado con tanta... Sí, es natural, en realidad. Es natural. Bueno, no te sé, pero lo ves ahí y decís... Ah, bueno, es de las chicas. Total, las chicas están juntas. Y a nosotras nos encanta porque tanto Violeta como Julieta... Primero que a Julieta le hicimos... Tenemos mucha gente en común y le hicimos una nota. Nos encantó porque a nosotras nos ayuda muchísimo a plantear el mensaje que estamos planteando. Que es naturalizar desde el lado del amor y nada más que el amor. Y también que todos puedan salir del clóset y ser libres, no importa en qué. Porque tenemos mensajes de todos los días de gente, no sé, abogados que te dicen, quiero ser pintor. ¿Qué hago acá? Bueno, tu cuenta en Instagram... Ah, yo soy Valentina God en Instagram. Yo soy arroba Sofía Elliot. Y, por ejemplo, hablando de esto que ella dice, me llegó un mensaje de una chica que a la inversa, ella tiene que salir del clóset asumiéndose heterosexual. La chica nació lesbiana, se asumió lesbiana, tuvo relaciones con mujeres y se enamoró de un hombre. Está re mal. Está muy mal porque le cuesta un montón asumirse. Todo a la inversa. Entonces vos decís... Qué loco. Sí. Hacen un coaching entonces. Sí, es que lo hacemos mucho. Mirá, cuando decías respecto a las miradas ajenas, yo viajo todos los días en tren a mi casa. Sí. Generalmente me tomo aquí en... voy a Vicente López. Y... ¿Sos vecino? Somos. Nosotros también. Después nos pasamos las direcciones. Dale. En el tren, antes de ayer, había una pareja de chicos abrazados y por momentos se miraban... Estaba la gente más grande, de 40 para arriba, un poco más también. Y habían chicos más pendex con el celular que los miraban como nada. Entonces ahí cuando hablás justamente de lo que es la apertura en cuanto a las edades, es cierto. Habían mujeres que bajaban un poco la cabeza, que se hacían los distraídos. Yo observé toda la situación. Obvio. Desde lejos, obviamente. Había una que me perseguía con el celular para variar. Obviamente. Ahí estás. Ya es habitual. ¿Viajás en tren vos? Le digo, sí, viajo en tren. Soy un ser humano normal. Claro. Sí. Y me perseguía con el celular por el vagón. Entonces cuando yo justo me detengo al lado de los chicos y empiezo a mirar y miro en 360 grados... La situación. La situación. Y vos te extrapolás de allí y ves cuáles son las diferentes actitudes. La que mira, la que se escondía. O el chico que está con su celular como si nada pasase. Totalmente. Hay que ser muy valiente para mirarse así en el tren, ¿eh? Ser dos hombres y estar en el tren y hacer... Y van de la mano, ¿eh? De alguna manera su amor. Totalmente. Totalmente. Y yo creo que de acá a 20 años son punta de lanza. Están rompiendo con estereotipos. De acá a 20 años no va a haber problema con que los chicos se agarren de la mano en el tren, con que las chicas se agarren de la mano en el tren. Hoy nosotros nos resguardamos bastante igual. Capaz no es que nos vamos a dar un beso. En algunas situaciones, sí. Cuando hay muchos... Capaz cuando hay muchos hombres. ¿Sabes qué? Me parece muy bien. Ay, ¿cómo hacen para contenerse? No sé, ¿viste cuando tenés ganas de arte? No, no, no. Es muy así, ¿no? Claro. No, definitivamente. Pero me parece bien que también respeten la sensación del otro que está allí. Sí, en verdad no es por el otro, es por nosotros. O bueno, por lo que sea. Nos ha pasado que, por ejemplo, ir a un boliche, por así decirlo... Pero entre parejas estrellas, mi madre decía... Total. Esto que estás en los... Mi hermano, que tiene un año... Pero mi amor está en... A los arrumacos. Sí, a mí también me pasa. Ay, parecen de 15. Bueno, ¿y cuál es el problema? No, pero ya no pasa por el tema de elección sexual. Simplemente hay una tradición... Sí, de la relación afectiva. Claro. Como que la relación afectiva fuera medio tabú, ¿viste? Ya va a cambiar, ya va a cambiar. ¿Qué? Salí con esto que se estaban besuqueando, ¿viste? Tal cual. Mirá si vos y yo mismo empezamos con... Ya los otros días ahí comiendo el fideo, ¿viste? Dejate que lo vas. Viva el amor. Casi, casi. ¿Y me escapaste? ¿Me esquivaste? Yo casi... No, no nos coincidió el fideo, ninguna de las dos. No quiso. Tolola, ¿a dónde nos tiene que coincidir el fideo? 16.41. Sí, mi vida. Sí, mi vida. 11.33.03.0505. Ahí nos pueden mensajear. Ya hay muchos mensajes para las chicas. Bueno, leámoslos. A ver. Vamos. Por aquí decía... Bueno, están muy lindos y qué bueno que tengan el coraje de contar su historia. Chicos, desde Posadas nos están escribiendo. Muchos besos a Sofi y Valen, excelentes personas, con un corazón gigante. Besos desde San Luis, Marcela. Gracias. Qué lindo. Sí, la verdad que la felicitamos por su felicidad. Vaga la redundancia y que la pasen regio. Bueno, avisen la luna de miel cuando vuelva, ¿no? A ver si cuando tengan los bebés, ambos dos, vengan los dos con las panzones. Al mismo tiempo vos decís, es mi hermana Katy. No, 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 es complicado, chicas están embarazadas. No, no, conténganse una a la otra en el embarazo y después sí, no, no, no. Es mucha cosa. ¿Y vos qué sabrás? ¿Y yo qué sabré? Por tres pasas. No, no, vayan una, después la otra porque se necesita mucho. Si no están las dos, viste, con las hormonas, no. No, no, es terrible. Claro, ¿cómo no? Separación, separación. ¿A quién ayuda a quién? No, claro. Se cae algo las dos, así que basta. Claro, no, no, vayan de a uno. Gertito, me estamos, me dicen, te lo pe, te digo, vení que se me cayó tal cosa. Muy bien, ¿estás cerca del río, para al lado del río? Sí, tres cuadras. Ah, sí, claro, yo también. Emma, si querés ahora te llevamos en auto. No, tengo que irme a los premios Capit. Ah, ok. A los Tato, Tato a los que me... ¿A los Tato? ¿A los Tato? ¿A los Tato? ¿A los Tato de Capit? De Capit. Sí, exactamente, que estoy nominado por TBR, así que le agradezco a ti. ¡Las invitaciones! Gracias, querido. Ahí va a estar compañeros de acá en nuestro canal. ¡Suscríbete! Esta noche te veo a vos en la red carpet ahí, ¿no? Esta noche nos vemos ahí. Sí, saludame si me ves detrás de la valla. Porque hoy, ahora voy de jugador, después voy de... ¿Te desconoce? De exterior, de local, de como es visitante. No, no, ella no, ella siempre, la conozco hace 20 años. Siempre me acerco a la valla. Y saliste de la fiesta de Fundaleo. En la playa, te engancha tomando sol, relajada, toda, viste, no, dala. Pero cómo estabas, vos eras un efe, estabas divino. No, 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 siempre hay que estar lista, pero para mí tiene toda la razón. Que vos caigas, ella está tirada, avísale, mandá un WhatsApp. No, eso es divertido. Mandá un WhatsApp. He encontrado cada cosa. Sí, amigo, para vos, no para una. Y para la gente también, sepan lo que está esperando la gente. Aplaudimos a las chicas, sí las voy a salgar. Bueno, gracias, chicas. Por venas. Me encanta que ayuden a todos a ser felices. Muchas gracias. Vos qué, te me vas también. Sí, me voy a transmitir a otro lado. Bueno, ok. Chao. ¿Qué te pasó? Un beso, ya los veo en un ratito. Y acompáñen a Nicole, que está tan linda, toda asimétrica, rayada. Hola, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué bien, vos? Bien, todo bien. Ay, me va a dejar chupando sola encima. No, negativo, negativo. ¿Acompañan? Claro, la que pone la carepela soy yo. ¿Pero es con alcohol o no? No, pero bueno, hay que probar. Esa es la idea, ¿no? Yo tengo muy poca cultura alcohólica. Bueno, vamos a empezar. A la primera. Con una pitcher vas a empezar muy bien. Así uno suavecito, hacerme. Vale, perfecto. Vale. Hoy traje para que prueben y conozcan. Sí. Trago con poca graduación alcohólica por la hora, pero igual ya podemos ir empezando a tomar algo, ¿no? Sí. Siempre tratamos de no pasar del placer al vicio. ¿Cuál es el placer? El disfrutar en cada momento de la graduación alcohólica necesaria como para llegar hasta las 6 de la mañana, ¿no? Que no se corte a las 3. Claro. Hay que llegar hasta las 6 de la mañana. Para desistir la noche. Exacto. Calculamos cada 40 minutos consumir algo y entre medio recomiendo siempre un vasito de agua y podemos seguir la noche, claro. ¿Cada 40 minutos un trago? Cada 40 minutos en realidad se consume un trago. Más si es barra libre. No es lo mismo consumir un trago con barra libre que consumir un trago donde tenemos que estar pagando todo el tiempo, ¿no? A veces cuando tenemos una barra libre lo que hacemos es probar cosas que no probamos en los lugares donde tenemos que pagar. Porque a veces decís pago por algo y si pago por un error que realmente no me gustó. Es verdad. O también lo que recomiendo es, hay veces que probamos cócteles y decimos, bueno, no nos gusta. A veces la persona que lo hizo, no lo hizo realmente como lo tenía que hacer o a su propio gusto. Por eso yo siempre que, aunque saque un trago normal, como puede ser una caipi, que tiene azúcar, lima, más conocida con callaza, pero con vodka, y eso es maracuyá natural. Eso te va a decir, me encanta la caipi de maracuyá. Me encanta. Vamos a hacer algo con maracuyá, de hecho, pero vamos a mezclar hoy. Lo que es, si bien el azúcar, no quiere decir que siempre que pongamos azúcar va a ser un trago muy dulce, simplemente le cortamos la acidez, en este caso, a la lima. Bien. Y cuando la maceramos, la machacamos, el azúcar, ¿qué hace? Que suelte más los líquidos, los ácidos. ¿Esto qué es? Es un picante, es un jalipeño. ¿Sí? Sí. ¿A quién le ponés este al trago? Ese es un trago que vamos a hacer para el final, que va a ser picante. Pero no te quiero dar picante ahora, porque si no vamos a alterar el sabor del trago. Ah, dale, dale. Vamos a empezar entonces. Sí. Vamos a empezar con un trago que es amargo, mezclado con cítrico y frutal. Siempre que tengamos una fruta no quiere decir que tiene que ser dulce. A veces, no sé si te pasa que ves una frutilla bien roja, la probás y no está en su esplendor, re dulce. Es como más amarga o más cítrica. Sí. Entonces, lo que tiene el maracuyá a veces es que sí, es un fruto amargo, cítrico, ácido. El maracuyá o la maracuyá. ¿Cómo que era? Yo le digo un fruto de la pasión, que es lo que está faltando un poquito, ¿no? Entonces, yo cuando lo vendo le digo a las chicas, ¿quieren un poquito de pasión hoy? Y ya decimos, bueno, bueno. Claro, siempre sí, ¿qué te van a decir? Y sí, el cóctel se llama Campar y Pasión, de hecho, es un trago de autor. ¿Qué quiere decir trago de autor? ¿Escuchaste alguna vez hablar de tragos de autor? No. Bueno, cuando vos haces el curso de bartender, una de las capacitaciones son mixología. Mixología es cuando te enseñan a hacer tus propios cócteles. Claro. Entonces, para nosotros tener un propio cóctel, lo que tenemos que hacer es mínimo mezclar tres ingredientes. Si no, sería un trago directo. ¿Qué es un trago directo? Vamos a pasar un poco de... Es un trago obvio que lo hace cualquiera, ¿o no? Claro, es más... Cambio a este es de tu, como, la impronta a tu personalidad. Claro. Aparte de eso, lo que le sumamos es un poquito de, digamos, de cátedra. Claro. Es lo que es trago directo, ¿qué quiere decir? Es decir, que agarramos el vaso, ponemos los hielos, como todo, siempre un trago fresco, la bebida alcohólica y el acompañante que puede ser gaseosa, jugo, alguna fruta. Entonces, lleva dos ingredientes. Eso es trago directo, cuando no hay que usar coctelera, ni licuadora, ni nada. Solo en el vaso, sorbete y sale. Ahora vamos a trabajar con coctelera. Mirá. Dale. Paso por atrás. Agarramos la coctelera pequeña. Cuatro ajos de lima. Sí. Tengo una sorpresa para vos. La que no te asustes y no creas que está acá de casualidad. Yo te voy a pedir que remuevas el azúcar y saques dos cucharadas de azúcar. Ay, ay. Esa me hay que ponerla, pero era la idea. Me quedó de Halloween. Así que, chicos, miren, estamos acá. No es mentira. Pará. No, no, no. Yo tengo un trauma muy feo con esto. Porque, pará, una vez pasó de verdad, cuando era chiquita. Me fui a hacer una chocolatada. Le puse azúcar. Ahí todavía no la vi. Sí. Me lo tomé el trago. Y igual te siento algo en la boca. Y cuando agarro, y me lo frené acá. Y cuando lo agarro, sí. Era una cucaracha. No, no, no. No me olvido más. No me olvido más. Es que el país que dice acá no está bueno. Pero si era en otro país. Esa es mentira. Esa es mentira. Tenemos dos cucharadas de azúcar. En otro país se comen. Yo en otro programa he comido grillos. Dicho. Sí. Pero no sé si es lo mismo. O sea, cucaracha. Creo que por ahí un grillo, quizás que le entro una cucaracha, no. Uy, qué parecido, ¿eh? No, no. Lo que pasa es que las patitas están así, así que muy bien. Pero bueno, según donde estemos se come. Si acá ves una cucaracha, la pisás. En otro lado la juntan para hacer comida. No, no le hago nada, pero me da mucho asquete. Bueno, machacamos. Sí. Apretamos bien la lima. Perfecto. Ahora vamos a agregar. Es cómodo como el bastón del paraguas o de caminar. Es más cómodo para poder dos cucharadas de azúcar maracuyá. Vamos a poner un poquito más. Bien. Vamos con el hielo. Dale. ¿Cuál es el trago que más se pide la gente, el que más sale en la noche? Y en las barras que trabajo normalmente son más caipis. Porque como está el calorcito. Ahora está muy la de frutilla y maracuyá, ¿o no? Maracuyá, frutilla, frutos del bosque recomiendo también. Porque está muy bueno cambiar un poquito. Vamos a hacer ahora unos pequeños movimientos. Para que vean. Vamos a lucir, ¿no? A ver, un poquito, ¿no? Igual no pasa nada. Vamos a hacer un servicio normal. Acá tenemos la tapa porque esto tiene una tapa original. Vamos a hacer un servicio sencillo. ¿Qué? Ponemos acá. Sí. Tiramos por atrás. Vamos acá. Acá y acá. Y servimos. Esta canchera tranquila. ¿Cómo decís? ¿Cómo sé la cantidad de líquido que puse acá adentro si no lo estoy mirando? Porque nosotros los bartenders, cuando vemos el curso, contamos. Yo por dentro estoy contando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Como en el baile. Claro. Son diferentes, pero ya lo contamos. Vamos a poner el Campari. Y vamos a agregarle un poquito de naranja. ¿Ese es tu trago de autor? Este es mi trago de autor. Bien. Vamos a probar. ¿Esto para Ibiza? Acá, chicos. Sentite como en Ibiza es Buenos Aires, por supuesto. ¿Cuál es el trago de Ibiza? El trago de Ibiza. En realidad, siempre lo que destaco en Ibiza son las botellas de champán. Ah, ¿por qué? Es botellas de 50.000 euros, de cristal, así enorme, los jeques. Vivís otro mundo, realmente. Te gusta como más esa cosa del lujo y del mostrar tanto un poco, ¿no? Es todo, no digamos apariencia, ¿no? Sino placer. Placer es extremo, lujos extremos. También mostrar un poquito, ¿no? Sí, sí, siempre. Porque se sabe cuál es la botella de 50.000 euros y te la ponen ahí como... Es que normalmente eso es en los privados, en las discotecas. Que son muy conocidas de renombre. No podés entrar al privado sin tener una seña de una mesa por X cantidad de dinero. Claro. Por X cantidad de bebidas. Claro. Muy bien. Vamos con un sorbete auténtico. Y lo tenés que... Para mí, te voy a hacer el servicio como lo haríamos en un bar. Entonces, acá hacemos así, tac, tac. Y... Ah, pero todas... Por ahí, claro, si estás distraída, te digo, bueno, cuando suena el timbrecito, es para vos, Nicole. Entonces vos podés estar charlando, divina, escuchar. Uy, me llaman. Claro, como cuando está la comida. ¿Tú estás algo con el bardo de música? Sí, sí, porque la gente no lo toca así. La gente hace... Claro. ¿Viste cuando vas a un hotel y le está y aunque esté la persona ahí, querés hacer? Ah, no, qué rico. Tiene una mezcla de amargo, dulce. Está buenísimo. Pero frutal más que dulce, digamos. Me encanta, sí, sí. ¿Tolola, tenemos mensajes, preguntas, algo de la gente? Sí, acá tenemos, Vicky, al 11-33-03-0505. Muchas preguntas con respecto a tragos y bebidas. Claramente, en esta época no hay más interés que nunca. ¿Qué bebidas no se pueden mezclar? Bien, si hablamos de no mezclar en coctelera, jamás podemos meter en coctelera una bebida con gas. ¿Por qué? Porque la presurizamos, al presurizarla batimos, al batimos hace efervescencia y puede... Estallar. Explotar o volcarnos, ¿no? Si estamos de blanco. Por eso siempre recomiendo que en la barra, ustedes ven muchos comunios blancos, camisas blancas, pero en realidad tendría que ser negro, porque vos podés estar batiendo y te podés estar mal... Te puede caer una gota o mancharte. Yo siempre digo que... Claro, en el negro todo se nota menos. Exacto. Tenés que estar impecable desde que empezás, como vos un programa, hasta que terminás. Entonces yo llego impecable a la barra, toda de blanco, y a mitad de la noche tengo granadina por acá. Entonces yo tendencio más a algo más clásico, que me representa, ¿no? Porque yo vengo acá a tu programa. Estar más de negro no es lo mismo que venir con una flúor, super tender. Tendría otra onda, ¿no? Pero... Sí, me hablaron. Tratamos de transmitir seriedad y también un poco de diversión, ¿no? A veces somos demasiado estrictos y nos olvidamos de la sonrisa y podemos sonreír y ser respetuosos al mismo tiempo. Totalmente, ¿qué más? Maracuyá. 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 Puede ser afroesíaco. O también podemos agregarle un poquito de picante, lo que es el conocido como el tabasco o algún jalipeño, algo que te levante, que levante calor al cuerpo. Ese no, pero la caipi de maracuyá con tabasco. Sí, ¿está bueno? Es raro el trago picante. Es riquísimo. ¿Por qué? Porque le ayuda al cítrico. Acuérdate que el maracuyá no es dulce. Entonces como es cítrico, le aporta un poquito de acompañamiento en la boca. Entonces yo siempre lo recomiendo al tabasco cuando me piden un trago. Como el picante es... A ver, yo puedo ponerle dos gotitas y a mí me puede parecer una bomba. Y a otra persona le pongo dos gotitas y le puede parecer que no es nada. Entonces siempre cuando hacemos tragos, ¿qué es lo que te...? No, pero esto quería traer a colesión. ¿Y lo matás o no? No, porque son muy secados en realidad. Tenés que morderlo. Solo así no afecta al trago. Son más de deco. Ah, ¿es decoración nada más? Es deco, pero no lo muerdas. No, olvidate. Bueno, pero hay gente... ¿Tragarte un plazo de wasabi o no? Bueno, yo te diría que lo probemos. Nunca lo mordía ese. Particularmente sin querer para el final del programa. Mejor lo dejamos así, ¿no? Vale, vamos a hacer algo. A ver, Nicole, te voy a mostrar alguna cosita que es lo que hacemos en los shows con las barras. Mirá, lo que te traje acá es una botella luminosa. Esto ahora no se aprecia mucho con la luz, pero en realidad tenemos tres botellas. Claro, entonces de noche con la fiesta todo esto se luce. Pero esto sin líquido. No, esto son para hacer trenza. ¿Qué es trenza? Claro, tiramos tres botellas en el aire. Acá no conocía mucho el techo, pero la próxima vez que me inviten, revolaremos tres botellas. Entonces la idea es esto, hacer movimientos. Un poco puede ser acompañado de una coctelera. Chiquititos. Siempre control, ¿no? Vos venís con movimiento y decís, pará. Pará. Y lo tenés controlado. ¿Ves? No, no. Mucho control. Y ahora le damos el techo. Y lo soplamos. Y después lo hacemos así, terminamos. Hay un pequeño movimiento, todo lo que se puede hacer, todo lo regoleamos. ¿Cómo se hace la calidad practicas esto? Yo no, yo no pruebo porque le rompo la botella luminosa, es un papelón. Cuando empecé que tenía 26 años, hace poco, era fanática. Era 8 horas en casa con los auriculares y un colchón en el piso porque antes era comprar los pisos y los pisos salían carísimos en ese momento para entrenar. Colchón, frazada, auriculares, baby, dale, salí, dale. No, no, yo me quedo entrenando. Viajes. Esto es lo que te lleva, cuando vos haces show, lo que te abre puertas es más en otros países capaz. Claro. Porque acá no está tan valorado esto. Yo te digo, voy a un lugar, no sé, que no me conocen, digo, revoleo, no, no revolees, no rompas. O tu trago va a demorar más porque vas a revolear y yo quiero un servicio rápido. Entonces, ¿yo qué hago con la gente? Le digo, poneme el cronómetro. Claro. Hacen un trago Roberto, le digo. Roberto hace el trago, tarda 40 segundos. Yo en 40 segundos te hago el mismo trago, igual de rico, por no decir mejor, porque no, para arriba, para abajo hay tiempo para bajar. Decilo, decilo. Entonces, lo que calculo es eso, es el tiempo en el que elaboramos el trago. Entonces, una persona normal, ¿qué hace? Supongamos, agarra el hielo. Sí. A ver, vamos a agarrar un hielito más grande que hay acá. Una persona normal que sería alguien que te ponga el trago. Un bartender que no hace flair, digamos, ¿no? Flair se llama la técnica. Se llama flair. Un bartender agarra un vaso. Sí. Vamos a agarrar este. Sí. Y lo que hace es esto. ¿Bien? Yo te hago lo mismo, pero en vez de ponerte el hielo así, lo pongo así. Te hago lo mismo y lo ponemos acá. Claro. Tardé en mismo tiempo. La idea es eso, es agregarle momentum, ¿no? Que vos te acerques a la barra y digas, bueno, tengo esto para jugar, me entretengo, toco esto, yo llevo pantalla, llevo juguetes, esto también, ¿ves? Siempre hay que estar despierto en la barra. Entonces vos agarrás y decís, siempre arriba. Pará. A ver, ¿podés enseñar algo con esto? Claro. Ay, no, pero ¿es de vidrio? No, no, eso es de un material que no se rompe. Yo lo que te enseñé, lo que pensé, que vos te podés lucir, porque es un movimiento con el toque final, ¿no? Supongamos, mirá, yo hago así, hago un movimiento acá. Giro, tac, 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 y te lucís. ¿Bien? Yo lo que vos quiero que hagas es esto. La apoyás acá, la dejás caer y la soltás. Ya me perdí. Ponete paralela a mí, como si vos fueras mi alumna hoy. Sí. Yo te voy a dar, opa, yo te voy a dar esta y yo voy a jugar con esta. Así. ¿Bien? Entonces vos me seguís. Agarrás así. Sí. La ponés por atrás. Sí. Va por atrás de tu cabeza, cae en tu hombro. Acercas la coctelera, la dejás caer, pero mirá, cae hasta acá, hasta el hombrito, hasta ahí, y de ahí la deslizás. Yo te veo este verano. Sí, sí, sí. Te veo que es lo tuyo. Te ves preparando bravos con la barra. Muy bien. En la fiesta de pestaña apuntada en este. Sí, para mí que va a ser los hombro. Mirá. A jugar. Este verano. Cuando estás cansada es así. Mirá, ponés la mano así y agarrás la coctelera. Ahí está. Sí. ¿Bien? Porque esta va a cruzar a este hombro. Vamos a este hombro y le hacemos esto. ¿Bien? Ahí va. Y con esta la agarramos acá. ¿Llamos ahí? La agarramos acá. Así. Y vas a ir a invocarla. Bien, ¿ves? Estás bien. La idea es que te quede trabada y que vos puedas soltar la mano y digas, hola, ¿qué tal? ¿Qué más quieren tomar? O sea, con ganas tiene que ser. Ahí. Exacto. Sentí que te trabaste. Sentí que te trabe. Ahí. Ahí, ahí. Ahí está. Ahí. Hola, ¿qué tal? Tocame la campanita que estaba el trago. Muy bien. Así. Te faltan los lentes y estás completas, ¿eh? Muy bien. Ah, pará, pará. Ponete los lentes. Ahí está. Y hacemos todo. Ahí está. Ahora. Muy bien. Esto es alegría. Vamos que vos podés. La marra es así, la alegría hasta ahora. Lo que pasa es que entre la cuca y el mix se complica. Claro, muy cómoda. Ahí va. Ay, qué linda estás aquí. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Se me cae. Muy bien. Vamos que Nicole prepara. No veo nada. Me encantó. Me encantó. Muy bien. Ahí va, ¿eh? La paradita. Ahí va. Ahí va. Y la mano así, la mano destreza, así, dándolo todo. Ahí va. Ahí va. Qué hermosa. Muy bien. Momento de diversión. Una más. Una más. Una más. Vamos con una más. Más jugada. Más jugada para vos. Vale. Bueno. Vas a tener que hacer esto. Buen mucho. A ver. Ah, puede salir, puede salir. Es un cambio de manos. ¿Tenés una de plástico por las dudas? Sí, ese, ese, ese. Ah, muy bien. La tirás y la agarrás. El plástico resistente, ¿verdad? Sí, resistente al agua. No, ya sé que va a fallar eso, chicos. No es que no te tengamos pesa. Vemos que es difícil, Niki, por eso. Tengo clientas. Pero vos vas a poder, dale. O sea, la botella sigue igual. Mirá, te voy a hacer uno más, como más, para pensar que para actuar. Vamos a hacer así. No, 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 no. No, 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 no. Pero, arrímate. Sí, vamos. Pero la botella queda derecha, a ver. Bien, bien, ¿viste? Y ahora. Ah, Lola, tomate. Lola. Muy bien, encontremos un nuevo pasatiempo para Nicole, ¿eh? Ahí. Y de acá, giro, giro, giro. Ajá. Ah, ¿viste? El don pirunero. No, yo la verdad te digo. El don pirunero. En cualquier momento te saca el puesto. Me estás aprendiendo. Muy bien, entonces vos la agarraste acá y vas para adelante así. ¿Viste cómo va? Parece la vueltita natural, pero cuesta. Estamos con la última y ya te recibí. ¿Dos vasos? Claro. Muy bien. Le damos el certificado. Ese tiene algo, no tiene nada, está vacío. Puedo de bartender. Muy bien, tiene un poquito. Esas dos están limpias. Mirá, las dos que están boca abajo. Bien. Vas a hacer esto. Sí. Mirá, cambiamos el agarre de esta. Le damos el agarre. Agarramos con esos tres dedos que te quedan la botella. Te abrís. Este va a ir acá. Y esto viene acá. ¿Cuándo estás sorprendiendo? Ah, mirá. Me la pido con color. Y mirá, y vas a ir acá. La agarrás. Pero te volvés contorsionista con esto. Muy bien, exacto. Te lo pido, por favor. Imagínate. Y ahora acá, mirá, la traes acá. Ah. Acá, la otra abajo. Y giramos. Y ya estás sirviendo. Ya estás haciendo un trago. Ahí a ver. ¿Qué tal, eh? Perfecto. ¿Qué tal, eh? Listo, tengo otro hobby. Estorbar. Vos es increíble. La verdad que superás expectativas. No pensé que... Hasta yo me divertía. ¿Viste? Muy bien. Ahora la próxima te tenés que hacer un trago vos, entonces. ¿Querés probar otro? Bueno, me podés preparar, sí. Bien, perfecto. Nos vamos a la posta. Sí. ¿Vamos a hacer otro? Mientras vos lo empezás a preparar, yo te cuento que todo eso que necesitas para Navidad lo podés encontrar en brookman.com. Equipá tu casa con ofertas navideñas al 30% off y 18 cuotas sin interés con billetera virtual. Todo pago en productos seleccionados. Regala y regalate eso que estuviste esperando todo el año. Y aprovecha e ingresa ya mismo a brookman.com y entérate de lo fácil que es comprar desde tu sillón. Ahí va. Muy bien. Bueno, ¿y con qué nos vamos al corte? ¿Qué nos vas a preparar? Vamos a hacer el último trago de este bloque. Sí. Vamos a trabajar con uno que no se puede decir el nombre, pero la verdad que me encantaría poder decirlo porque es una bebida de toda la vida, del obrero de toda la vida. Entonces, esto... Hombre, la marca. La marca, exacto. Claro. Pero podemos decir que es obrero. Esto vendría a ser la versión argentina de hace muchos años del conocido aperitivo que se toma con Coca-Cola. Ah, ok. Muy bien, vamos todos en trabalenguas, todo para entendidos esto. Entonces, te agarré, te agarré. Vamos a seguir, vamos a agarrar. Siempre agregamos cuatro o cinco limitas para hacer las caipi. Esta es una base de caipi, pero en vez de agregarle la callaza o... Vamos a hacer un servicio de esto. Mirá. Vamos a rebolear. Así, de casualidad. Viste, como que él no quiere la cosa. Casual. Nada, muy tranquila. Natural. Esa es la idea. Parezca todo natural, no forzado. Lo poco que hagas, hacelo bien. Mejor que saber un poco de todo. Siempre es importante el tema del batido. Acá se pone la pasión. No es lo mismo que vos pillás un trago que te hace... Y te lo dan. Que es un trago que lo rompen contra todos lados. Es verdad. Le pasa el frío. Mirá como la coctelera se va transpirando, ¿ves? Ya podés... ¿Cómo se llama el trago? ¿Cómo vas a decir? Este le podemos a decir el laburante. Porque si es el obrero, tiene que tener un nombre que vaya, ¿no? Así como... Acorde. Acorde. Perfecto. Bueno. Ya el color es llamativo, ¿verdad? Sí. Este color es decir que me estás dando. Te digo que te pones un... Ya, te había traído esto porque esto nunca se vio acá, o por lo menos yo todavía no lo vi. Son sorbetes comestibles. ¿Qué quiere decir? Vos tomás y después te lo podés comer. ¿Qué es caramelo? Ah, mirá qué bueno eso. Qué bueno. Sí, son como... Dos en uno. ¿Se acuerdan de la yapa? El sabor de la yapa. Sí. Eso. Qué rico. Próbalo. Voy a probar. Próbalo, próbalo. ¿Ya lo vuelo? Está muy bueno. Está diferente. Está muy bueno. ¿Quién quiere? ¿Querés probar? Tomá. Probate porque yo sí sigo tomando de todos los trabajos. Claro. Un poquito nada más, chicos. Horario de trabajo, por favor. Sí, sí. Para siempre. Bueno, ponés un poquito. Quiero vos, que le damos un corte. No volvemos a probar. No nos quedó claro qué querés que haga. Ahí te llevó una tolala. Ya voy a hacer todo acá. Vamos, Miki, vamos. Vos podés. Me voy a auto filmar. Voy a ponerle piloto automático. Sí, podés hacer tragos. Escuchame. Ah, pero escuchame. Ay, qué demostrado. Claro. Bueno, descubrí Novaktiv. Hoy te mostramos Novaktiv EAA. Nueva y exclusiva forma de vitamina C mucho más estable, activa y de mayor penetración con resultados muy superiores a la tradicional vitamina C. Los productos Novaktiv. Los productos Novaktiv son dermocosméticos seguros, confiables y de alta eficacia. Con conceptos innovadores e ingredientes de última generación, tenés un producto Novaktiv para cada necesidad de tu piel. Consultá con tu dermatólogo de confianza cuáles son los productos Novaktiv que tu piel necesita. Así es. Bueno, este te lo podés llevar vos, Tolola. Ay, dale. Lo estoy re necesitando. Gracias. Yo ya tengo mi set. Por eso estás tan divina, mirá. Viste. Viste, cada vez más esplendida. Bueno, y bienvenidos al Pelirrojos Club. ¿Es así? Así es. ¿Cómo están? Bien. Díganme los nombres. Brisa. Ah, Julia. Julia es lo más. No, no, mirá lo que se le engorda. No, no, no. Nazarena. Alejandro. Omar. Germán. Ezequiel. Ok, no me voy a acordar de él. No, pero... Omar, 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 el fundador. ¿Vos sos el fundador? ¿En el 2013? En el 2013 fue en noviembre la primera reunión que hicimos. Sí. Y ahí fue cuando congregamos más de 100 Pelirrojos todos juntos acá en Buenos Aires. Porque esta idea viene de Europa. ¿De dónde viene la idea? ¿Cómo surge la idea de hacer el Pelirrojos Club? ¿Por qué? Resulta que en el 2006 una periodista de la National Geographic dijo que nos íbamos a extinguir. Que dentro de 150 años íbamos a... no íbamos a estar más. ¿Pero eso te dijo como con datos genéticos reales? No, la verdad se equivocó esta periodista y después de unos años los científicos lo desmintieron. Pero en el mientras tanto, bueno, nos sentimos movilizados y empezamos a formar estas redes. Las primeras redes se empezaron a formar en Europa. Tal es así que un periodista, fotógrafo holandés, puso un aviso en el diario diciendo que se solicitan personas pelirrojas presentarse en la plaza de Breda, Holanda, para sacarse una foto. Bueno, concurrieron más de 1.600 Pelirrojos todos juntos y esa fue la foto con mayor cantidad de Pelirrojos que se sacó en la historia. Esa foto está en Guinness como, bueno, una de las fotos más grandes de los colorados que hay. Sí. Eso fue un 7 de septiembre. A partir de ahí se denominó el 7 de septiembre como el Día Internacional de los Pelirrojos. Sí. Ah, y estamos viendo la foto. ¿Es esa la foto de ese día? Sí. ¡Wow! Esa es de ese día, sí. No, 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 impresionante. Bueno, eso se extendió, se empezaron a tejer distintas redes en varios países, porque, bueno, obviamente nos sentimos movilizados por esto que había dicho la periodista, que por suerte después se desmintió, bueno, pero sirvió como disparador como para empezar a reunirnos. En Italia se reúnen Rositalia. La tercera semana de mayo. La tercera semana de mayo, acá tenemos un embajador. Además de ser rey, Germán, de Pelirrojos Club de Argentina, es embajador. Bueno, tengo contacto con la gente de Italia y de vez en cuando comunicamos con ellos. Ellos se organizan todos los, el tercer domingo de mayo, se juntan en la plaza de Milán, del Duomo. Y cada vez son más, siempre, siempre, año después de año, se van agregando más gente. ¿Y por qué los Pelirrojos tienen fama de Zeta? Esa es una historia que viene desde la antigüedad. Ah, viene desde la antigüedad. Sí. Pensé que era algo más, viste, de la gente de ahora. No, no. El público y toda esa pavada que... Es una, bien dicho, es una pavada de gente que, al menos en ese tema, tiene un grado de ignorancia que lo sigue repitiendo. Claro. Lo repite por tema, como así repiten un montón de otras cosas. Sí. Te lo voy a contar breve y rápido porque los tiempos... Resulta que en el antiguo imperio romano, en un momento de expansionismo, los romanos quisieron conquistar los pueblos del noreste de Europa. Sí. Y quisieron atacar a estos pueblos, que después los llamaron bárbaros, que esos pueblos eran generalmente vikingos y muchos de ellos eran pelirrojos. Entonces, cuando fueron los romanos para allá, se dieron cuenta que no podían. ¿Por qué? Porque estos vikingos eran muy fuertes y la mayoría eran colorados muy grandes y que, bueno, la verdad que los pelirrojos estos los destrozaron, los masacraron. Claro, entonces era ojo, porque si te cruzás con un pelirrojo, estás en el horno. Claro, exacto. Era lo oficial. Viene por ahí el tema. Claro. Y además que le tenían miedos porque estos bárbaros se vestían con nosamentas de animales, tenían armas. Y cuando volvieron derrotados, los generales, para justificar la derrota ante el emperador, le dijeron que los bárbaros estos eran poseídos por el mismo demonio, que tenían armas del mismo Satanás. Y que cuando veían algún bárbaro o algún pelirrojo, decían que iba a suceder cosas malas. ¿Por qué? Porque le habían jurado venganza a los bárbaros esos. Tal es así que empezaron las invasiones bárbaras. Es verdad, claro. ¿Y el Colorado Oliverman forma parte del club de pelirrojos o no? Es miembro del club, sí, es miembro honorífico. Sí, el colo es un genio, sí. Lo fuimos a alentar cuando estuvo bailando. Claro, porque él sufría mucho esto del tema de que... Claro. ...de que Jetta, de que no sé... Pero, si podemos, lo acotamos un poquito. Sí. ¿Por qué acá en Argentina se dice eso? Que la verdad que no queremos mucho decirlo porque sucede acá en Argentina. ¿En otras partes del mundo no? En otras, en muy otras, en pocas partes del mundo. En otras partes del mundo, como en Oriente o en Egipto, los faraones, había faraones que eran pelirrojos y eran considerados semidioses. Entonces, en China el colorado es considerado al revés de la buena suerte. Claro. Lo que vengo a decir es que los colorados no somos ni más ni menos que como cualquier otra persona. Claro. Y no es que damos mala suerte o buena suerte como el gato negro, una escalera, unas pavadas como esas. Yo tengo un gato negro y cada vez que viene la gente acá se me dice, no, se me cruzó el gato. Y a mí se me cruza todo lo de mi vida, varias veces, porque mi gato es herida. Nicole, vos que sos mascotera, sabrás que en los refugios los animales que son menos adoptados son los negros. Sí, es verdad. Por una cuestión... Los perros y los gatitos negros son los que menos adoptan. Y los gatos naranjas son los más buscados. ¿Viste? Los pelirrojos. Tengo un gato colo. Claro, ¿verdad? Tengo un gato colorado. O chatranga. Claro, sí. Claro, el gato colorado. ¿Existe el Día del Orgullo Pelirrojo? Bueno, eso es una variante que surgió en Estados Unidos y, bueno, sí, el Orgullo Pelirrojo. Acá también, además de tener registrado Pelirrojos Club, tenemos registrado Ginger Prye, Orgullosamente Colo. Porque la verdad que somos muy poquitos, somos menos, acá en Argentina, menos del 1,5% de la población. Y somos edición limitada, eso es lo que decimos. Entonces, lo vivimos con orgullo. Ah, está bueno. ¿Hay así un día que se juntan todos los años en un lugar? El 7 de septiembre, más menos, sábado posterior. Depende si cae Día Ávilo. Sí. Si el 7 de septiembre cae Jueves, los festejamos el sábado. Vienen colos de otras provincias, de países limítrofes, del interior de Buenos Aires. Porque sí, somos un montón. ¿Y ustedes qué sienten? ¿Viven esto de la mirada ajena o no? Sí, siempre llamamos un poco más la atención, pero es por el obvio color de pelo. Claro. Pero yo no creo que es lo de la mala suerte y eso por lo menos a mí no me tocó vivirlo. No, por supuesto. Pero sí, se acercan muchos nenes al... ¿No les tocó? Porque vieron... Ah, tolora... Espera, perdón. Porque hay gente que se toca como un... Sí, te tocan una teta, un huevo. Exacto. ¿Te ha pasado en un boliche? En una pavada. ¿Capaz te cruzas con veces a la misma persona? Con gracia. Ah, te reí, como diciendo... Tal cual, porque... El tema no es tanto como por nosotros, que ya somos adultos, lo tenemos superado. Más que nada por los chicos. Los chicos sufren. Muchas madres vienen con las preguntas estas. Mi colorado lo cargan y qué puedo hacer. Y bueno, lo que le decimos, tratar de darle un poco de que se defienda, que tenga valentía. Y así como lo cargan a él, también los cargan a los demás. Es decir, vos sabés que los chicos son crueles y te cargan por cualquier tema. Sí, que el gordito, que el cuatro ojos, eso es algo que existe siempre, ¿no? Que sí, que no es lindo y que no se puede frenar. ¿Es cierto que Marilyn Monroe era pelirroja? Sí. ¿Que la mandaron a teñirse? Claro. ¿En serio? Era pelirroja. Es cierto. No te puedo creer. Sí, sí. Y para Icleopatra, me estoy enterando. Para mí Icleopatra era como remorocha, ¿viste? Era como la remorocha de... ¿Era pelirroja? Pelirroja también. Eso lo podés chequear en pelirrojos.org, podés chequear un montón de datos y te puedo nombrar un montón. Yo dije que la producción tiró cualquier fruta acá. No, sí. Pero pelirrojos famosos a través de la historia. ¿Qué era peluca lo de Icleopatra? Lo que pasa es que en esa época, todas las pinturas, todo el make-up dicen que se inventó en Egipto, porque por el sol y por todo lo demás, entonces se pasaban jena por todo el pelo, entonces se tenían de cualquier color. Pero en realidad dicen los arqueólogos que era pelirroja que se encontraron. Guau, qué loco. Después Cristóbal Colón, Galileo Galilei, William Shakespeare, Oscar Wilde. Bueno, te puedo nombrar. El almirante Brown. Ah, un montón. El héroe nacional. Napoleón Bonaparte, tengo acá Van Gogh. Van Gogh. Elena de Troya, ¿era peluca. Elena de Troya, sí, muchos. Es una de las mujeres más lindas que han existido en la historia, ¿no? Sí, sí, la reina Isabel. Bueno, en Estados Unidos varios presidentes fueron pelirrojos. ¿Y para un pelirrojo no hay nada mejor que otro pelirrojo o no? No, nosotros, la verdad que desde que surgió Pelirrojos Club nos empezamos a saludar un poco más. No sé si les pasa a ustedes porque antes... Entre pelirrojos así por la calle que no se conocen, pero... Y los necesitamos al club también. Claro. Los necesitamos al club. Necesitamos aumentar el número. Claro. ¿Cuántos son? Acá tenemos hasta la cuenta de hoy 18.000 seguidores. Ah, un montón. Claro, que no todos... Seguidores. 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 Sí, que no todos son pelirrojos, pero hay muchos de ellos que son o las novias de los pelirrojos o las madres. Familiares y todo. Claro. Sí. Dolora, ¿tenemos mensajes para los hijos? Sí, mirá, justamente los estaba escuchando y hay un mensaje que nos envían que dice qué bueno tenerlos esta tarde. Chicos, soy Marta de Recoleta y tengo una hija de 7 años, pelirroja. Desde que nació tuve que luchar con la discriminación que sufre por su color de pelo. ¿Cómo manejan ustedes este tema? Besos para todos. Bueno, a ver de los chicos quién puede responder o de las chicas. ¿Qué consejos dan en esos casos a estas madres que sus hijos padecen el bullying por el color de pelo? El bullying igual lo sufren todos porque tienen anteojos, porque son más gorditos, más altos, menos altos. Por supuesto, pero a ustedes desde este lugar, ¿qué le dicen a esta mamá? Que disfrute de su nene y que le cuente a su nene que es súper especial y que lo van a mirar siempre. Claro, en teoría somos todos iguales. Que no llame la atención. En el grupo tenemos un grupo de Facebook, un grupo de WhatsApp y nada, lo único que nos une es el color de pelo porque cada persona somos todos diferentes. Sí, claro. Sus gustos, unos bailan, otros cantan y es hermoso. A mí, no sé, yo conocí al grupo por... Por ahí que me marque esto, ¿no? Lo lindo de ser edición limitada. Sí, obvio. Y conocemos un montón de gente hermosa y no somos diferentes, no tenemos nada raro. Así que nada, que lo tome con mayor normalidad. Autoestima, básicamente lo que le recomendamos. Alimentar la autoestima, ¿no? Exacto, que lo hagan fuerte, que lo hagan seguro de sí mismo. Totalmente. Porque, bueno, obviamente que lo van a cargar por cualquier cosa, si fuese o no fuese. Claro, claro. Siempre encuentran algo. Sí, obvio. Es así. Entonces es eso, fortalecer la autoestima y darle valor, ¿no es cierto? Totalmente. Creo que es lo fundamental. Me encanta la visita de hoy, dicen por aquí. ¿Cuáles son los requisitos para formar parte del Club Coco de Palermo? Salpé. Salpé. Salpé y rojo. 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 Somos gregarios, nos congregamos, por eso lo que decimos es que somos una comunidad de personas pelirrojas, ejida en las redes sociales modernas, que todos conocemos, pero festejamos San Valentín, San Patricio, la primavera, todo la primavera, tenemos Instagram, todas las redes sociales, arroba pelirrojosclub. De hecho, este domingo nos encontramos en el Rocedal de Palermo. ¿A qué hora? A las 2 de la tarde. A las 14 horas. Así que pueden venir todos. ¿Cómo pueden participar? Viniendo, conociéndonos y si pueden traigan algún colorado. Al colo, la colo. Bueno chicos, un placer, muchas gracias por venir. Gracias. Gracias a vos. Un placer. Gracias por invitarnos. No, un placer. Ay, nos vamos a una pausa, nos vamos a una pausa cortita y ya volvemos con más tarde. Estamos de vuelta y te cuento que si querés un bronceado intenso y de apariencia natural, te presentamos Sol Pleno, el sistema líder de bronceado natural sin sol. Las lesiones contienen una sustancia 100% natural con una nueva tecnología que intensifica el bronceado. Además tiene múltiples beneficios para la piel, mayor hidratación, poder antioxidante y anti-age. Si querés saber más, ingresá a solpleno.com o llama al 45536921. Sol Pleno se renovó para vos, disfrutalo. Me encanta, yo que estoy llena de lunares, me tengo que cuidar tanto del sol, mirá. Ahí está. Empezá con el Sol Pleno, por favor. Me doy con esto y llego divina al fin de semana de la playa. Total. Y ahora sí vamos a presentar a nuestra próxima invitada, una gran actriz que próximamente se incorpora a la tira, así como hit de este año, que es Las Estrellas. Bienvenida con nosotras, Flor Otero. Ah, ya está, y nosotros. Buenas. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo va esa vuelta a la tele? Bien, muy contenta. Así, ahí en el time time, total. Inesperada, la verdad, inesperada. ¿No te lo esperabas? Sí, muy contenta. No, entré como por algunos capítulos y bueno, y el personaje pegó, la relación pegó, así que me quedé bastante más tiempo que imaginaba y terminó siendo una linda sorpresa. Ay, qué bueno, ahora nos vas a contar de todo, pero todos nuestros invitados desfilan. ¿Tenemos a desfilar? ¿En serio? Sí. Ay, qué vergüenza. Sí, por favor. También, por favor. Vamos, vamos. Desfiro, 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 desfiro. Ahí está. Este con los zapatos llamativos que me quemaron los chicos. Sí, para no pasar desapercibida. Ah, me encantaron. Bueno, permiso. Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo es esto de volver con este personaje tan...? ¿Te había tocado alguna vez hacer de Viana, no? No, no me había tocado nunca. Sí, me había tocado besar mujeres, pero no sé, en una obra, por ejemplo, una amiga hacía de hombre. Claro. Yo hacía de mujer y nos tuvimos que besar. En una película tuve un beso con Luz Chipriota, pero no es que éramos homosexuales, sino que era como una aventura de amigas, una cosa así. Claro. Pero acá era una relación de amor, más allá de... Claro. Ahí se ven alguna. Ahí estamos viendo parte de las escenas. Claro, y cómo se lo tomó la gente, porque es como muy querida esta pareja de Flor y Jazmín. Sí, la verdad es que la gente ama a la pareja y la siguen mucho y lo apoyan mucho, cosa que está buenísimo también que pase. Sí. Pero bueno, a veces es difícil como actriz cuando te toca entrar... Claro, por eso te digo. ...en esas parejas tan queridas. Claro. Al principio fue medio raro, hubo comentarios de todo tipo, pero después la verdad es que la historia apuntaba que entre este personaje para ayudar a que ellas sigan estando juntas. Claro. Así que bueno, lo tomaron bien. ¿Y cómo coordinás esto de tantas horas de grabación y de tener un nombre tan público y de esta vida expuesta con la maternidad? La verdad es que no tengo un nivel de exposición tan grande como para no tener una vida normal. O por lo menos no me lo tomo así. O sea, me viajo en el subte, voy al cine, hago lo que quiero hacer, saco al perro. ¿Ahora post estrellas también? Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que no es que hay una cosa multitudinaria que, no sé, como en su momento le pasó a Germán, a mi marido con Monbru, por ejemplo. No podía salir a la calle. Hoy en día la gente tiene otro alcance también con los artistas desde las redes y demás. Entonces incluso si se encuentran en la calle es algo más natural, te piden una foto y punto, terminó ahí. No es que te corren o... Claro. No pasa eso. Hablando de tu marido, ¿cómo se hace? ¿Cuál es la fórmula para estar hace más de 10 años? En marzo cumplimos 10 años. 10 años. ¡Guau! Tan jóvenes. ¿Cuál es la fórmula para subsistir así? No sé si hay... En un ambiente tan complicado de aparte, porque es un ambiente difícil, ¿no? Es un ambiente difícil, la verdad que sí. Por ahora nos funciona ser pacientes, tenemos nuestros momentos también, encima trabajamos juntos, entonces, justo hablábamos recién con una de las chicas, que a veces cuando estamos al mando nosotros de la cuestión, por ejemplo con nuestra banda y tenemos que tomar nosotros las decisiones, obviamente ahí hay como... Hay roces, sí. Y más bien porque yo pienso esto y mis intereses son estos, qué sé yo. No, y aparte trabajando y estar tanto juntos todo el día y el trabajo también es difícil cortar y separar y no hablar de trabajo. Totalmente. A veces uno toma también a la pareja como esa descarga, decir, hoy me viene el laburo, bueno, ya está, no importa. Ahora, cuando tu laburo es tu pareja, llegás y es difícil de cortar. Bueno, sí, nos pasa. Pero lo entendemos y nos amamos muchísimo. Entonces, tratamos de tener esa paciencia, de decir, bueno, estamos de mal humor, hoy discutimos, bueno, no se habla por un rato, o hablemos luego, nos lo sacamos de encima, lo solucionamos, tratamos de solucionar las cosas a tiempo. ¿Cómo se llama esta banda que tienen juntos? Se llama Flower Trip. Ah, Flower Trip, claro. ¿Y qué hace cada uno en esta banda? Bueno, somos los cantantes, los líderes cantantes. Ger también toca la guitarra, yo soy la panderetista también. Ah, sí. Sí, empecé jugando y después lo tomé bastante personal. Y tiro algunas magias ahí tecnológicas con el iPod, qué sé yo. Sí. Y bueno, nos divertimos mucho. En principio nació como una banda de covers y ahora en marzo vamos a lanzar junto a Warner nuestros temas propios, digamos, compuestos por nosotros. Así que estamos muy contentos también con eso. Festejando medio nuestros 10 años, lanzamos también temas propios. Qué lindo. Y tu hija Nina, que nada, viendo tanto arte con ustedes ahí en la casa, me imagino que ya debe estar encaminadísima a lo artístico. Sí, al principio medio que no quería, como que si tocábamos la guitarra o cantábamos, decían no, 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 como que lo quería hacer ella y no le gustaba que lo hagamos nosotros. Y ahora, ah, no, me muero, toca el piano. Estamos viviendo en la casa de un amigo que tiene un piano y que nos lo dejó y está todo el tiempo jugando con el piano. Y de casualidad empezó a tocar algunas notas. Mira, te sale hermosa. Como que toca cosas coordinadas o no, como con armonía, ¿no? Es que cualquier cosa, viste que los chicos meten los dedos y hacen más ruido que otra cosa. Tiene mucho oído. ¿Chica Nina es pelirroja también? No, 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 es porque la de rulos tiene unos tintes porque el papá lo tiene, la barba también, pero no, es más bien rubia ceniza. Mi amor, que tiene dos años. Tiene dos años y nueve meses. Entonces, toca de casualidad una secuencia, pero el oído que tiene sabe que de pronto toca ta, 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 y se estrellita. Claro. Bien, 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 que sale hermosa. Como esa identificación que tiene tiene que ver con su oído, no es que toca el piano. Ah, bueno, pero tiene un oído muy bueno y porque ya lo debe tener afinado desde la panza, ¿no? Sí. Imagino que le cantarían y le tocarían y le pondrían música y todo eso. Mirá, hasta dos semanas antes de que nazca Nina yo estaba haciendo musicales cantando con ella en la panza. Claro, por eso. De las dos semanas de que nació ya la llevé al teatro. Lo tiene mamadísimo, olvídate. Sí, sí, es una genia. Bueno, ¿qué quiero decir? Uno de su hijo. Ay, sí, me muero. Bueno, y ahora con las horas de tira, ¿cómo hacés con la maternidad? Bueno, pues son muchas horas. Lo bueno de... No es un momento que se tira, es como... Claro. Abogador. Bueno, también a vos te pasaba que al tener un personaje protagónico estabas desde la mañana hasta la tarde y a veces jornada nocturna y te ocupaba mucho tiempo. En este caso, al ser un personaje que no aparecía todos los capítulos, todo el tiempo, me daba un poco también esa licencia de grababa dos o tres veces por semana. Y está buenísimo porque lo disfrutás un montón. Cada vez que vas tenés toda la energía puesta en eso. Claro. Y el año que viene también tenía ganas de, si participo en alguna tira, que sea un personaje que no tenga mucha, mucha exigencia. Claro. Y empieza el jardín y tengo ganas de acompañarla en ese proceso. Ay, sí, claro. ¿Y ya tenés proyectos por año que viene de teatro, tele, sí? Sí, en febrero reestreno una obra que hice hasta ahora, hasta fin de año, que se llama Quién retiene a quién, en el teatro, en el multi, multi, ay, el multi, en el Metropolitán, en el Metropolitán City. Pasa que ahora se llama Metsura, bueno, tiene cambio de nombre. Estrenamos esa y en abril estrenó El Violinista sobre el Tejado, también un clásico. Vas a estar a full. Sí, vas a estar haciendo mucho teatro, por eso no quería hacer mucha tele. Claro, ¿y qué disfrutás más, teatro o tele? Y el teatro tiene una magia que no tiene nada más para mí. Sí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, muchos, la mayoría siempre me contesta el teatro. Es que es como un hecho único, ¿viste? Que no se repite, por más de que repetís la misma obra todas las noches. Claro. El público es distinto, vos estás en otro estado, trabajás con tus emociones. Sí, y también como por ahí el contacto y casi como una interacción ahí inmediata, ¿no? Con el público. Totalmente. Una reacción ahí de todo. Es algo que está vivo constantemente. Claro, tal cual. Es hermoso. Bueno, ¿te animás a las 10 de Nicole? A ver. Mirá, ya arranqué mi step, mirá, ¿de eso? O sea, cualquier cosa, te tengo entregada. Lo peor ya pasó. No, es tranqui. La primera es, te tenés que definir en tres palabras. Torpe. ¿Sí? La primera, sí, soy la persona más torpe que hay. Me muero. Soy sensible, muy sensible. Y no tengo límites. Bueno, y limitada sería la... Claro. No tengo límites para casi nada. Por suerte, en muchas cosas. Y para otras, bueno, la sensibilidad. Soy muy extremista. Esa sería la palabra. Sí, sí. Soy muy extremista. Está bien, sé de lo que hablas. La de Oz. ¿A quién admirabas de chica? A la primera persona que recuerdo que admiré fue mi hermana, Marisol. Sí. ¿Por qué? Porque siempre fue tan hermosa y tenía el pelo largo hasta la cola y para mí era una princesa. La veías como una princesa de Disney, una única Barbie. Cantaba y la veía arriba. Bueno, fue una de las primeras personas que vi arriba del escenario y que dije, quiero estar ahí arriba, no acá abajo. ¿Cuál fue tu inspiración para ser artista? Sí, exactamente. No te puedo creer. Y después, bueno, aparecen un montón de personas increíbles, como Ella Fitzgerald o mujeres que... Claro. Yo por lo menos la descubrí más tarde a mi mamá. Primero descubrí a mi hermana. Creo que mi hermana es la persona. Bien. La tres. ¿En qué te consideras crack? Hago buenos tragos. ¿Ah, sí? Buenos tragos. Ah, mirá. Hago muy buenos tragos. Bueno, pueden ir las tres ahora. Le podamos pedir a Vivi que te haga un trago. ¿De qué te gustaría? Me gustan las bebidas blancas. Sí, la... Vivi, ¿estás escuchando? Ahí. Ahora le pasa, para que están con Jimena... Va a ser el deporte. Bebidas blancas. Ah, Jimena, Jimena Torre. Jimena ya agarró. Me parece que le está... No, yo te está entrando la... Ya se están haciendo un trago. A la barra. Me guardo. Bueno, ahí le pedimos que te prepare un buen trago y te lo traiga. A ver si lo aprobas o no. O sea, que vos también haces buenos tragos. Bueno, la cuatro. ¿Qué superpoder te gustaría tener y para qué lo usarías? Siempre tuve la ilusión de ser invisible, pero para meterte, viste, a ver situaciones que uno no podrías ver o que en general la gente caretea esa situación y ver qué pasa en realidad si a uno no lo vieron. Creo que sería un poder que me encanta. ¿Cuál es la verdad, la milanes? Volar es otro... Sí, eso es muy recurrente también. Pero lo podemos simular un poco. No sé si hiciste paracaidismo, cosas así, uno... Sí, parapente. Un poco la sensación la vivís. Sí, un poco. No es tan lejano. Sí, pero qué loco, ¿no? Eso de volar. Sí. Y la cinco. ¿El mejor momento de tu día cuál es? ¿De mi día? Sí. Después de cenar siempre hay un momento en donde cada uno está haciendo algo... Cada uno, digo, Germán, Nina, el perro y yo. Claro, al perro también me encantó. Me encanta que sea parte de la familia. Tenemos un momento como independiente del resto, que cada uno hace algo que le gusta o Nina, Juan, o el perro, sí. Que salió al patio un minuto, lo que sea, o Fer. Y el momento de unión de los cuatro antes de ir a dormir, para mí es el momento del día. Es al final del día, pero... Claro, sí, sí, ni hablar, qué lindo. La seis. ¿Cuál es tu cábala o TOC? TOC tengo un montón. ¿Sí? Sí. ¿Cómo cuál? Me da mucha vergüenza. Ay, no, contalo. Son ridículos, no sé por qué, no los puedo quitar, pero los tengo. A ver. No sé, el volumen, por ejemplo, necesito que estén múltiplos de cinco. No. Ay, a mí me pasa, pero con números par. No pueden estar en impar en mi caso. ¿En serio? Ay, chicas, nunca me dijeron qué número está el volumen. Yo en el estereo no puedo, ¿eh? Bueno, la tele también. Salvo el número tope para las chicas, porque viste que lo ponen como muy alto y es no. Claro. Hasta acá vamos bien porque ya más arriba nos quedamos sordos. Que si lo ponés en 20 está muy bajito, 25 está muy fuerte, entonces debería estar en el medio, pero bueno. Pero no. Son cinco de rango. Claro. Es peor que yo. De cinco a cinco, claro, es complicadísimo encontrar el... Es una ridiculez. Me muero, qué genial. Y después con mis pies, tengo muchas coquillas en los pies. Y no puedo, por ejemplo, si me voy a hacer masajes o me voy a hacer los pies o lo que sea, no puedo, no aguanto que me toquen los pies. No lo aguanto. ¿Y cómo hace para hacerte los pies? No, tengo una técnica muy genial que es que me ponen los cositos que van, no sé cómo Sí, entre dedo y dedo, los separadores. Y los apoyo en el piso. Ay, me muero. Pobre, me odian porque tienen que estar... Claro, las dejás con un dolor de cintura, pobrecita. Están tan contentas las señoras que toquen los pies. Claro. Me muero. Doble le cobran a ella, pero bueno. Viene Flor para la pedicuría y dicen, andá vos, andá vos. No le toca. Claro. Llegó Flor, desaparecen todos. Claro. Olvidate. Me muero, qué genial. Las siete. Si te cruzarás con Dios, ¿qué le agradecerías y qué le reprocharías? Son re heavy igual las preguntas. Viste, parecen simples, pero... Además, después te quedás en el día a ver si lo hubiese dicho. Claro. Agradecer, soy muy agradecida de todo lo que tengo. Hasta de las cosas que no están tan buenas, porque considero que uno aprende de todo. Por parte de una experiencia. Totalmente. Así que agradecer todo. Sí. Y reprocharle, no sé, pavadas. La verdad es que no tendría nada para reprochar. Bueno, eso es bueno. Sí, eso es bueno. Es buenísimo no tener nada que reprochar. Totalmente. La ocho. Si te fueran a hacer un monumento, ¿en qué posición te sentirías y verías representada? ¿En qué posición? Sí, qué postura. Viste que los monumentos siempre están en alguna como... Gastarían mucho material en la parte de las caderas. En eso no tendrían ganas de hacerlo. Ay, bueno, como Shakira. Y bueno, con un micrófono. Con un micrófono cantando. Con un micrófono o con alguna obra de Jehov en la mano. Claro. Algo referente a eso, seguramente. A eso. La nueve. ¿Qué animal te gustaría hacer? El tigre blanco. El tigre bengala. Muy comercial dijiste. Ah, porque me parece hermoso. Claro. Ah, ¿está listo el trago? Sí. Dale, pasate Vivi. Ay, a mí también, chicos. Yo no llego a los premios gatos. Eso es una gaipirozca. ¿Vos no arranco a la trela tarde con tragos? ¿Vos no manejás, no? Ahí está. Tengo que manejar. Sí, está. Bueno, lo probás y lo dejás, por favor. De nada. Claro, viste, porque arranco a la trela un poquito. ¿Gaipi dijo qué es? ¿Qué es? No te queremos ver mañana. ¿Qué es Vivi? De todos lados haciendo papelones. No. Compasión. Tomá poco, Nicole. Compasión. Siempre acuérdate, compasión. 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 Cá está, compasión. Bueno. Muy importante es la pasión, chicos. ¿Qué tal? Está espectacular. Muy bien. Está riquísimo. El buen alcohol, el buen alcohol es como un condimento fundamental, ¿viste? Totalmente. Para que un buen trago, para que un trago quede rico, usar un buen alcohol es fundamental. Ni hablar. Bueno, y mirá, te pone a tono para la pregunta número 10 y la última. que viene musicalizada. ¿Qué viene musicalizada? ¿Qué viene musicalizada? No sé si lo conoces. Ya que cantante. Muy bien. Debe llorar, pobre. ¿Cómo no seguiste la carrera, Nicky? Sí, qué grave te la dejaron. Está a la vista. Está a la vista porque lo seguí la carrera, chicos. La mataron. ¿Cómo que me ponían el tono muy abajo? Muy abajo. Así como muy grueso. Yo tenía 13 años. Dos tonitos arriclos. Claro, encima. Como que uno tiene más voz de... Más de pito. No me favorecieron con el tono, chicos. Ese fue el problema. Chicos, volvamos el tiempo atrás. Tenés que volver a grabarla. Me voy a hacer la revancha y a grabar así. Hay que volver a grabarla. ¿Me tomarías en tu banda? Por supuesto. Ay, es muy buena. Y Robert va de corito, ¿no? Es muy buena. No, Robert me hace las coreos. Ah, tenés razón. Como cuando bailaba en... Te armamos el grupo. Te hice una banda nueva. Te sentan los temas. Bueno, déjame soñar que viene a la pregunta número 10, que es cuál es el sueño que te queda por cumplir. No paro de soñar, soy muy niña en eso. ¿En serio? Sí, me encanta. Eso también está buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo, por más de que no se cumplan, ¿viste? Sí, pero claro. ¿Y cuál es así el más inmediato o el más recurrente? Sí, últimamente. Creo que dedicarme a lo que amo el resto de mi vida es enorme en sueño, ¿no? Sí. Bueno, pero es lo que haces. Pero no lo considero utópico, ¿eh? Yo creo que es que tener 85 años y seguir arriba de un escenario... Poder seguir viviendo de todo esto que te gusta. Y acordarme de las letras a esa edad, creo que es el sueño más grande de mi vida. Bueno, me encantó, Flor. La verdad que una diosa se te ve así un ser muy, no sé, agradable, puro, lindo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, que sigan los éxitos. Bueno, igualmente. Muchísimas gracias. Un placer. Igualmente. Permiso, ¿eh? Que te voy a cruzar. Ahí está. Me voy acá con Jiménez. Hola. Hacía mucho que no venías. Bueno. Creo que está bien. ¿Qué brujería nos trae eso? 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 ¿A parte de las cartas? ¿Esto es un Odín? ¿Esto es para vos? No, no, no. ¿Esto es un Odín? Es el rey del oráculo vikingo. Sí, se viene una tormenta complicada, ¿no? Obviamente. Sí, está por vos atrasar de pararlo. Está por vos atrasar de pararlo. Por favor. Odín es el rey del oráculo vikingo, el rey de las runas, digamos. Yo subo un poco de los vikingos y la cosa normal. Exactamente. Y, bueno, aparte pues sos rubia. Claro. Y es el símbolo también del sol para la astrología. Ah, me encanta. Entonces, como estamos ahora en el solsticio, cuando empieza Capricornio, justamente un signo que, a más, bueno, esto va a ser el 21 de diciembre, yo les digo a todos que dibujen un Odín o es un sol, es un círculo protegido. En este caso te lo regalo. Y lo tengo que poner donde? Esto lo pones en tu casa como protección. Sí, en la puerta o en cualquier lado. Arriba, por ejemplo, de la puerta. Por ejemplo, si estuéramos ahí, la pondríamos ahí. Ah, me encanta. Lo podés dejar acá porque aparte combina. Sí, lo podés poner ahí. Pero yo lo que digo es, hay que hacer una limpieza antes de este, digamos, solsticio. ¿Qué podés hacer? Mirá lo que te traje. No se enciende con encendedor, chicos, pero si no, no se iba a encender el fósforo. Esto se hace así. ¿Eso es a un medio redondito? Vendría a ser, no, estos son carbones. Ah, carbones. Y esto está preparado para que uno limpie. No me hagan parar, ¿eh? Porque estoy, este, no, les aviso. ¿Por qué? Esto se hace, no, no, porque, no me van a parar de ver, después les explico. No pasa nada. Pero la idea es que si vos, por ejemplo, vas a consagrar este símbolo del sol, que vos vas a usar en el solsticio, pase siempre hacia la derecha, siempre en tu mente es que el mal desaparezca, que el mal desaparezca antes de este solsticio que es el 21. Me da como miedo, porque justo en este momento es como que no, hay una revolución climática, ¿entendés? En el medio que me da miedo. Está entrando la luna en Scorpio en este momento. ¿La luna en Scorpio? Claro, porque la luna cambiaba hoy de Libra a Scorpio. Estaba todo bien hasta que entró la luna. Te das cuenta. ¿Armas que lío, Nicoló, otra vez? Para variar. Trajiste los pelirrojos. Trajo los pelirrojos. Te das cuenta. ¿Qué quiere decir esto de que la luna trae Scorpio? ¿Qué nos depara? No, no, ahora viene un tiempo de expansión. Pero la luna se ubica nueva el día 20 recién. Así que bueno, lo que vamos a hacer... Todo junto, el día 20. Claro, exactamente, todo junto. Entonces vamos a ir haciendo esa limpieza que lo vamos a hacer de hoy, mañana, pasado. Esto le podés poner alcanfor, le podés poner incienso, le podés poner sándalo, le podés poner como hacen las abuelas que le ponen, cáscara de ajo, cebolla, todo. ¿Limón? ¿Limón? ¿Limón se usa también, no? ¿Cómo? ¿La cascarita de limón? ¿Limón seca? Ah, seca, ok. Sí, porque con ajo y cebolla te quedan un poco... Ah, mezclamos todo. Un poco complicado el olorcito después en la casa. Esto cuando entras a la cocina y están cocinando te queda todo el olor. Está bueno la ropa. Entonces, en este símbolo del sol vamos a hacer una lista con los pedidos que queremos para nuestro 2018. Ah, está bueno eso. Entonces, esto ya lo vamos a dejar, este 21, que es el día más largo del año, podemos hacer hasta 12 pedidos. Ok. Porque son, bueno, justamente 21, 12, lo damos al derecho o al revés, vamos a hacer 12 pedidos para nuestros proyectos 2018. Bien. Después, antes del 31, vemos si realmente valen o no valen y con que te queden siete estamos bien. O cambiamos uno por otro, ¿no? Sí. Con que te queden siete estamos bien. Estamos divinos todos. Así que, bueno, eso lo vamos a hacer. Primero limpiamos. Y también lo que podés hacer es usar los ahumerios una semana antes de que llegue la Navidad para limpiar. Si vos no, por ejemplo, me decís, no, Jiménez, yo no quiero prender carbones porque la gente me mira mal. Bueno, viste esas historias que hacen. Sí, sí, sí. Vos podés tomar siete ahumerios. Yo acá te traje el color del día, pero bueno, si no los conseguís, no importa. Lo importante es que es una semana antes de ese 21 que estamos ahora, justamente es el jueves que viene, tenemos tiempo, de hacer una limpieza una por día. Ok. ¿Qué es el color del día? ¿Cada uno es un día de la semana? En realidad cada uno tiene un color. Yo te estoy dando uno para cada día. Este te estoy dando para el lunes, que es como una protección del color crudo, que es el color de la luna. El martes te voy a dar de Marte, que es el de escorpio, rojo y negro. El miércoles te voy a dar el de mercurio, que es el verde, que es para la salud y para lo que es el trabajo también. El jueves te voy a dar el violeta para los deseos expansivos y de Sagitario y de Pisces. El viernes te voy a dar el rosa del amor, por supuesto. El amor para Tauro y para Libra, que son los signos del amor. El sábado te voy a dar el... No les quiero dar negro porque la gente se asusta, entonces acá te traje un combinado. Pero el color de Capricornio, ¿no? Capricornio, Acuario y el domingo el color del sol. Vos podés hacer esto en los días, podés hacer siete saumerios comunes. La idea es que limpies antes de la llegada de este solsticio y que te prepares esta listita de los doce pedidos. Ok. Así que bueno, con eso vamos a arrancar con todo en el solsticio del verano. ¿Vos querés que te limpie algo? ¿Querés que te diga cómo vienen los signos para el tiempo? Dale, sí. Bueno, te cuento que esta semana lo que tenemos antes de la luna nueva es un sol en una luna en escorpio, o sea que escorpio, cáncer, piscis vienen re bien esta semana. Le vamos a sacar una carta, ¿querés? Sacale vos. Dale. Vamos a sacarle una carta, ahí está. ¡Epa! Están firmando contratos interesantes, ¿eh? Mirá. Bien, hay mucha gente que me estuvo diciendo, me dicen... ¿Esto para qué signos? Para los signos de agua, cáncer, escorpio, piscis. Ah, bien para mí. Bien, porque hay contratos interesantes, pero hay mucha gente que me está diciendo, no, porque está Mercurio retrógrado, eso no tiene mucho que ver, no afecta tanto. Yo quiero contarle a la gente que Mercurio está retrógrado tres veces al año, o sea que multiplicátelo por la cantidad de años vividos, o sea que si hubiera sido así, estarías más bien, Nicole... Claro, nada, en la lona. Claro, exactamente. Chicos, aparte es una cosa visual en realidad, porque la órbita de Mercurio continúa, así que no se vuelvan locos, estamos con firmas de contrato, Scorpio, cáncer, piscis, maravilloso esta semana. Vos también sos allá cánceriana, sí. Pregúntale a ella, ¿quién le dijo que iba a tener bebé? Todo, todo, todo lo que le pasó, pregúntale. Sí, dice, sí. Ahora te hacemos sacar una carta, cánceriana. Vamos a sacar para los signos de tierra que se viene el solsticio en Capricornio. ¿Cuáles son los signos de tierra? Capricornio, Virgo y Tauro. Vamos a ver esta semana bien. Acá vemos una compañía muy buena de la pareja. Vos lo sacaste. Vemos viajes en pareja, vemos combinación de pareja. Este dos de oros, que no es que no podés dormir, es que estás pensando muchos proyectos y muchas ideas con tu pareja. Virgo, Virgo es tu pareja también. Está con muchas ideas, hay muchos proyectos, se puede trabajar de a dos. Es un lindo tiempo esta semana y con el solsticio mucho más todavía. Y ahora sacamos para los de fuego que todavía está el sol en Sagitario y que deben estar enojados porque no arranqué con ellos. ¿Y qué son? ¿Cuáles son? Ah, acá tenés una que dice sí. Leo en Sagitario. Claro, dice, ¿qué le pasa? Leo es mi hermana, Geraldine. Debe estar enojada porque no arrancamos. Dice, ¿cómo puede ser? ¿Por qué? ¿Por estar en el centro? Claro. ¿Por estar en el centro de la atención? ¿Ya sabes por qué les digo por qué no arranco con ellos? Dice, ¿por qué no está Robertito? Porque se llevan todo lo mejor. ¿En serio? No tiene gente de Leo, Aries y Sagitario. Es como que les dejas agarrar una carta y las mejores cartas se las llevan ellos. ¿Sí? Vos sabés que no, pará, dejáme que... Guillermo Vila siempre le decía a mi hermana, ¿vos qué sos Leo? Vos vas a tener éxito en la vida. Porque creo que él les dejó, Leo. Puede ser, puede ser. No me acuerdo bien por qué, porque era muy chica, pero sí. Claro. Son signos con mucho poder. Y bueno, ahí veías los pelirrojos muchísimos leoninos. No, lo que digo es que igual van a sacar cartas siempre buenas. ¿Y qué les salió ahora? Le salió el ocho de oros que justicia a favor en el trabajo. O sea que continúas trabajando, les va a ir re bien, mucho proyecto laboral. No sé cómo se van a ir de viaje porque primero hay mucho trabajo. Bueno, pero eso después genera y no se puede ir a donde quiere. Te estoy hablando esta semanita, antes del solsticio. Ah, bueno, bueno. Después ya te organizás cuando el sol pasa a Capricornio. Y vamos con los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario. Acaba de irse la luna de Libra. Bien, y tenemos mucho sexo. Qué bueno. Chicos, acá tenemos un tiempo de disfrute, de pasión, de deporte. Claro, mira. De pasarla bien, Libra, Géminis, Acuario. Que la pasen súper bien. Esa es una semana de alegría, de mucha fertilidad también laboral. Así que muy bien para ellos. Si hay leoninos en su vida, si sos de Géminis, Libra y Acuario, y tenés un leonino en tu vida, déjalo entrar porque viene con todo. Ok, nos queda un minuto. Un minuto, mirá lo que te traje. Yo te iba a decir qué le depara el futuro a los jubilados, pero es medio heavy, ¿no? No, es que me lo traje porque la semana que viene. No, nos da un minuto para desarrollar. Mira, negro, negro. Esto es un jaspe, este es el color de escorpio. Bordeaux, bordeaux y negro, escorpio. Sí. Este te lo traje porque la semana que viene te voy a traer a una especialista que es la mamá de Luli Fernández. Sí. Que es de mi equipo. Sí. Que te va a enseñar a usar a vos el péndulo que sos bruja. Ah, me encanta. Para que vos sepas decir sí, no, blanco, negro. Ah, me encantó. Yo te lo traje de regalo hoy. Me encanta todo eso. Porque aparte lo podés aprovechar a limpiar hasta el solsticio que ahí se carga. Las que leen el péndulo o usan ese tipo de cosas o usan piedras también pueden conectarse con la energía del verano. Yo ya me conecté, me traje una raíz de coral. Ah, qué lindo. Esta me la traje de Chagesel. Sí. Las podés poner todas al sol. Así como cargas en la luna llena, este día más largo del año, cargá todas tus piedras para que te... Es el 21. El 21. El día más largo del año. Para que sea este, para que tomes conciencia cada vez que te ponés, cada vez que lo usás, vas a tomar conciencia de todos los proyectos 2018. Ahí está. Me encantó. Este es tuyo, ¿eh? Ay, bueno. La semana que viene te veo. Me hicimos con estos regalitos hoy. Y este también es tuyo. Me encantó. Para acá, para el negocio. Sí, me encantó. Para el negocio. Para el negocio. Mi boliche. Vení, no saco ella. Ya, bueno, después la sacamos. Sí, después te la sacás. Después sí, porque ya nos estamos yendo, no nos queda más tiempo. Pero volvemos mañana, como todas las tardes de 16 a 18 horas, con más tardes nuestras. Y bueno, le deseamos lo mejor a Robertito esta noche, a ver si se gana el premio Tato. Y nos vemos ahí en la pantalla de Telefe esta noche. Besos grandes. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.